Estamos con una de las personas más importantes que tiene esta Teletón. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto? Bueno, que soy importante no, no estoy de acuerdo contigo, no tan importante, pero sí muy comprometida, sí muy interesante que cada año sea un éxito, porque no es un éxito personal de cada uno, sino que es una necesidad muy grande para todos los centros, el que siga la obra, en que ustedes aporten, el que apoyen todo esto. Así que desde ese punto de vista, los importantes son ustedes, la gente que participa y que colabora. Con respecto a tus planes, durante todo el año sabemos que estás en Miami, ¿cómo has dado eso? Estoy trabajando en Miami hace ya ocho años, estoy con Univision, Univision, la cadena network que hay en Miami para todo Estados Unidos y Sudamérica. Tengo Sábado Gigante en mi producción y también un nuevo programa de concurso infantil que se llama Quiero Ser Estrella, que también es producción de Don Francisco, en la cual estoy comprometida totalmente, trabajando mucho. ¿Qué planes tienes para este año? Planes, tal vez uno de los que más me atraen es que voy a venir a pasar las navidades a Chile y nos han pasado ya ocho años que no hemos venido, así que es un proyecto personal que nos tiene muy contentos. Y en lo profesional, bueno, seguí con Sábado Gigante, seguí con este nuevo programa y con un estudio en el cual doy clases y tengo un taller artístico en Miami para niños. ¿Es muy complicado la vida en Miami para una persona extranjera? Miami no, Miami es fácil en el sentido de que es una ciudad que puedes vivir en español, hablar en español, es una ciudad muy latina, tiene la calidez del latino. En ese aspecto no, difícil vivir en Estados Unidos porque es otro mundo, es otra mecánica, otro sistema, pero me he adaptado y ha sido difícil aprender a trabajar para un televidente tan diferente, tan internacional, pero también son los desafíos que lo hacen a uno estar vivo. Te vamos a pedir un saludo a La Pasión por la Música, al programa que está lanzando Feria del Disco. Qué bien, me parece un excelente nombre porque es una pasión realmente la música y espero que sigan interesados en escucharla siempre, es mágica. Gracias.